chiquitas también, bueno yo creo de que esto doña Rosa yo creo que va a estar el almuercito después de un día muy 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 sudado porque ahí todos estamos dando un poquito verdad de todo, no sé pero pasa de todo verdad yo le quebré la hecha a doña Marisela y ahí doña Rosa que está muy contenta, Sonia también y con hambre porque yo creo que ya tienen hambre yo no tengo hambre porque no tengo de comer yo si tengo hambre, bueno yo todo el tiempo como yo tengo de venir a robar un tamal en la olla doña Maris ah traía hambre doña Rosa, es cierto doña Rosa bueno yo creo que ahí ya las chicas traiganme los platos van a comenzar a servir el almuerzo ahí para todos y ahí como siempre doña Marisela siempre atentas ahí dándonos tips de todo verdad mayormente hoy a la virus estuvo ahí ay sus kites los robé, se fue sin kites ah doña Rosa, ¿a quién le robó los kites? a doña Maris vaya a ir a la playa con los kites doña Rosa, ¿qué va a hacer ahí con los kites? y así es como yo quería un, quería un disparo ahí en la como quedó el almuerzo, en serio que así el arrocito ahí está también menos que lo de encima no está quemado lo de abajo sí no broma, es broma, mentira es lo que estabas nos diciendo de Sonia es mentira ¿qué se enojó Sonia? no, ¿qué se va a andar enojando la Sonia? mira la gran carcajada parece de oreja a oreja es un puro sapo hizo doña Rosa ahí, ¿no doña Rosa? así no no, es que ahí las patojas son muy molestonas igual que bueno que todos somos molestones ah sí, aquí todos aquí parejo, ¿verdad? como que algún día doña Rosa no nos va a agarrar acaitado ahí a nosotros de tanto reírnos ahí y molestar no, doña Rosa no, doña Rosa es bien, es una madre muy cariñosa qué calor, ¿eh? ah, por Dios que sí una coca bien la que no trabaja quiere coca la que no trabaja, dice la Sonia Sonia viene agarrando con todo el día de hoy te abajo, te abajo, te abajo en mi casa, te abajo aquí también ah, que Sonia así es miren a la bebé, ¿dónde se va a manchar? ya le van a decir a la casa que sabrá a dónde se va a recostar no, de plena fue a un poste de... no te vayas a topar ahí porque te vas a quemar es cierto, es cierto ah, sí, cierto bueno, ya está la morcita entonces a comer, a menos como siempre abril, hasta abril ya abril ya está, ella nos... ya empezó a comer primero con nosotros sí hola mamá ahí está abril ya comiendo también y lo que nunca faltan las piedrecitas las piedrecitas el remedio para el riñón dicen algunos ah ajá no, pues qué bien doña Marisela siempre muchas gracias por atendernos aquí no tenga pena que nosotros a veces le traemos no sé si enojo, bulla pero le quitamos su tiempo pero no tenga pena pero gracias por atendernos ser muy amable, ¿verdad? de eso es lo que a muchas personas le agrada y también abril cada día poniéndose más pilas, ¿verdad? doña Marisela es cierto va a quemar mamacita linda arrame, arrame, arrame porque la mía me lleva a arrame hay que decirle a sus hijos que vengan a almorzar doña Marisela así todos comemos tranquilos, juntos allá en un lugar yo vi que decía en un restaurante humo en tus ojos ¿por qué? porque no sé humo en tus ojos decían al restaurante porque a la yba cuando uno está cocinando se ahuma los ojos ah, sí humo en tus ojos humo en tus ojos humo en tus ojos ¿para sentarse, Sonia? para doña Rosa para doña Rosa también sí, doña Rosa yo eso sí, doña Rosa hay que pasar a almorzar todos gracias a Dios este yo estoy lleno nos permitió un día más este de estar aquí a esta hora ya almorzando todos contentos y para los que están viendo estos videos no sé en qué hora los van a ver y si están no sé echándose un refrigerio o comiendo pues buen provecho ¿verdad? bendiciones para ustedes ¿verdad? porque ustedes también como suscriptores son parte de de este canal y es por eso de que nosotros también andamos aquí echándole ganas vengan chicos vengan a almorzar porque si no el almuerzo se les va a enfriar ¿cuántos faltan? ¿cuántos faltan? ¿cuántos faltan? ¿cuántos faltan? ¿cuántos faltan? ¿cuántos faltan? ¿aquello no? ¿muyo? ¿qué es? ¿a qué aspecto le voy a tortillar? yo creo que a la vez sale mejor tortillar ¿verdad doña Marisela? sí porque la verdad que las tortillas quedan aquí así chiquitillas de dos mascones y ya no hay nada y son tres y tres de ensal así ahorita como está todo por las nubes pues sí y al revés solo uno falta nena ajá agárrenme agárrenme acá y así es como cocinan las chicas doña Rosa Sonia así es como les quedó el almuerzo la verdad que está bien rico cualquiera ya hay patas ustedes han servido su comida ustedes saben los pedazos que se va a hacer escoger allá hay patitas y ala y uñas cuando las patas estaban anteriores yo no sé qué pedazos van a caer ustedes es cierto a mí el que me den doña Maricela sí sí por eso yo no voy a dejar las patas que a mí no se sirvieron porque no todos quieren el pedazo de tu arma además saben ustedes es cierto el panzón no se va a morir a ti es un papino agárre agárre sírrase ay ya se quemó a ti es un papino estoy llorando se quemó se quemó sí ay yo llevo otro sueño también ya ¿quién se quemó? la virus ah te quemaste es cierto a la gran virus no me acordaba es que dice si ve ay Dios pero lo bueno que tenías suétero o no no aquí fue donde fue la Lesslie la otra vez es cierto si hay que tener cuidado con eso verdad pero bueno voy a echar crema conmigo de la casa ajá que sí bueno que sí no venir porque no ir porque no le daban ni sabía yo me he encontrado con León y ya pues le he encontrado esta vez que venía aquí conmigo se ha escapado me he comete aquí porque ahí está bueno yo creo que ahí viene Melvin también ya chicos al almuerzo y ahora al almuerzo para la vieja ahí está todo el tiempo de comida no dan cena y el y la Mari ya le ha comido a su hija va a comer aquí está el agua ajá ponen a venir a agarrar el agua ¿lo qué? a ver si lo que está crece por eso por eso ya me llame a mí para los poquitos que le dan si yo no importa que le diera poquita pero le diera que le diera yo solo vine a morir es que fui a a compro el carro pero falta todavía coma para le más suscribir oh sí ya estaba ya se ha comprado yo he hecho con mi mamá ah voy a estar con tu mamá ajá y coma las tortillas Abelardo ¿dónde tienes? este es pollito este es pollito con tomate pollo pollo su lado creo que le diera pollo pollo su lado pollo ¿para comerme? ¿dienes tu nuevo hijo? no ¿que sea mi hijo? Tomás él es mi trabajador él es tu trabajador él es mi segundo jefe ¿y dónde están trabajando ustedes? en el yuguesaco ¿de qué estás trabajando ahorita? ¿de qué estás trabajando ahorita? en el granizador ¿de granizador? ¿cómo vendiendo granizador? ahorita no descansa la coca te va a petir bueno buen provecho para todos a buena hora mira si es cierto como hoy teníamos que hacer otras cosas pero como el carro anda algo malito entonces yo voy a averiguar los repuestos no está tengo que ir a natal y todo pero no me puedo ahorita con el carro no puedo hacer viajes largos es cierto ajá no puedo entonces si por lo que van a de esos miren este te va lejos si el carro a medio se queda ¿te tu agua? ¿te te mueva? ¿te te mueva? sonia gracias ahí ustedes como a gusto dice que no como yo cocino la comida ¿dónde? para trabajar yo se lo comía ¿mejor que esta zona? ¿sí? ajá la mira la que puede cocinar y yo mío que le puse las pilas es Wendy es Wendy es Wendy es cierto es cierto Wendy es bien pilas ya 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 me puse la niña ¿sí que vos de dónde vayas? de Tiquisate ¿sí que sabe? mi mamá vive en Champa Espinosa ¿y vos aquí dónde andas? ahorita ando con una familia que está acá pero me vine mejor para casa de él mejor para estar seguro cuando nos vamos ¿sí que aquí está viendo con usted? no viene con mi hijo ah pero ese muchachito ya no lo ha visto ni yo primera vez lo vi este muchachito no es que él vino ahorita dice yo tampoco había visto ese su otro hijo doña Marisela no no lo había visto no no viene mucho no casi no viene sí porque yo todos los demás había visto a él qué doña Marisela que aceptara como no era la Wendy que vea ya 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 usted ya había visto como así y todo o no yo no le puedo decir a mi hijo es porque mi hijo tiene que decidir no pero ¿cómo la califica usted si algún día se la roba o ella se lo roba es cierto también ¿verdad? más va que la Piti se lo robe va a echarle buena tortilla ¡ay,ña Rosa! si va a ella que desnace hasta doña Marisela usted también ya va al morcero sí eso lo va a hacer mamá es cierto o sea que la la que cocina ahorita es la Piti sí pero hoy sí las tres estuvieron ahí y también virus que ahí con regañitos pero ahí se va a hacer tortear si no puede hay que hacer si no puede yo no puedo tortear ni ella tampoco no puede bueno entonces buen provecho para todo yo también voy a almorzar ¿cuándo hay una vez vos ves? yo 14 a cumplir 14 pero si ibas a estudiar y todo primero básico no segundo yo entré pero me quedé primero básico es que este niño yo lo conocí cuando estaba chiquita cuando la mamá cuando yo cuando tenía a Jorge lo voy al hospital la mamá estaba muy enferma de él dejó sus criaturas los otros pequeños que tiene por ir a salvar a este niño ah bueno entonces qué bien va yo la verdad vivía en el salvador yo en el salvador soy yo tengo que trabajar para acá te voy a trabajar para acá ellos son 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 6 si 8 son ¿verdad? 8 cuando tú te enfermaste tu mamá tenía 5 y usted tiene más más ellos son más grandes igual que usted vamos a dejarte ir a por aquí se nos cayó el abril también